Habitantes de los barrios aledaños de las instalaciones de la Brigada 18 viven en zozobra debido a los casos positivos de COVID-19 en algunos militares. También miembros del ejército viven en estos barrios. Ya hemos hablado con una buena cantidad de habitantes de Flor de Millano y por supuesto fundadores porque la brigada tiene sus límites, sus linderos con esos barrios y sucede que ahí hay una gran preocupación por lo que sucede. Nosotros sí estábamos pensando que todo el tiempo que hemos sufrido, que nos hemos sometido a las restricciones, a lo que hablan de los decretos y todo lo que se está haciendo para que podamos defendernos de este virus, se nos perdió. El líder comunal Orlando Niño dijo que todos esperaban que el virus ingresaría con los migrantes pero que no fue así, el ingreso fue a través del ejército nacional. Y creímos siempre que si el virus no llegaba nos iba a llegar importado y uno de los temores era por el corredor humanitario de los venezolanos pero mire que por ahí no se nos dio. Después que la petrolera, tampoco, después que un niño, que una señora pero ahora sí es en serio que tenemos en la brigada una cantidad de casos que nos preocupa. Nos preocupa ¿por qué? Porque en la Comuna 5, ese barrio Flor de Millano, pues tiene mucho contacto los militares con la población civil. Unos viven dentro del barrio porque ellos arriendan piezas, arriendan casas y viven ahí. Y también para el lado de fundadores. También denunció que en horas de la noche, algunas mujeres llegan a los lugares donde viven los militares en el barrio de Flor de Millano. Algunas niñas, mujeres jóvenes, que por las noches tienen contacto con los soldados porque uno ha visto. Allá van, los visitan, harán lo que harán, toman trago y hacen un poco de actividades que precisamente nos preocupan porque puede ser este, digamos, el canal por el que se nos va a multiplicar el virus ¿por qué? Porque esa muchacha puede llevarle a su familia, sí, el virus sin saber lo que nos está sucediendo. Precisamente, mirando las cosas desde un punto de vista, hay más cosas que hay. Nosotros le pedimos a las autoridades, porque son las autoridades las que tienen que encargarse de esto. El señor gobernador, el señor alcalde del municipio de Arauca. Orlando Niño, líder comunal, señaló que la comunidad araucana ha cumplido con los protocolos de bioseguridad para prevenir el coronavirus. Porque nosotros hemos hecho todo el esfuerzo como líderes para orientar la comunidad y para someternos al rigor de lo que es el protocolo biosaludable. Y lo hemos hecho, y nos hemos sacrificado. Y hay gente aguantando el hambre en las casas por no salir. Otros que están multados, otros que tienen estrés por un montón de cosas que están sucediendo. Pero lo hemos hecho, Carlos, y ahora le pedimos al señor gobernador y al señor alcalde que por favor le pongan a esto, pero toda la intensidad y su interés a que esto no nos vaya a causar un gran problema en la población araucana. Por último, le hizo un llamado a las autoridades civiles para que se apersonen de esta problemática y que los militares deben de tener control al interno de la brigada. Es pedirle a ellos que se apersonen de esto y decirle a los señores militares, también a los jefes, al general o el coronel que esté a cargo de la comandancia, que por favor nos colabore en el interior de esa brigada, porque yo pienso que de allá es que nosotros, así como está saliendo el mal, así como llegó, nosotros también pensamos que ellos nos pueden contribuir a que salga la solución. Que no tengamos de pronto una pandemia aquí bien grave donde nos vaya a causar un montón de muertos, de personas inocentes, de personas que estuvimos o que estamos, porque yo soy uno de los que vivo ahí cerquita de la brigada. Varios barrios aledaños de la brigada 18 se encuentran en zozobra por la presencia de los militares patrullando en estos sectores de la capital araucana. Gracias. 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 Gracias.